Mi amigo, el de la Penny Mira, ahí donde tú estuviste, estuvo el Chapo Guzmán ¿Sí? ¿No lo conociste? Ah, qué bueno Jocelyn, qué bárbaro Híjole Qué bonito zapateo, así que elegante Vamos cambiando botas Te doy las mechas El aplauso de usted, el respetable público A ver, ahorita, ven para acá Vente, Chapo Tú vas a estudiar, ¿qué quieres hacer de grande tú, Chapo? Arrendador Perro Y tú, Abril Yo quiero ser una doctora Uy, mi madre, excelente Mira, Santiago A mí, por sobrenombre, me dice en el caporal, casi muy poca gente sabe que realmente mi nombre es Fabio Bermúdez Núñez No te vaya a pasar lo que me pasó a mí Así como ves de gente, estaba más lleno el corral de vacas del rancho que tenía mi padre Pasó un avión, pasó un avión y me dijo, gallo, cuando seas grande, ¿tú qué quieres ser? ¿Piloto o caporal? ¿Qué crees que le contesté? El pendejo que quería ser caporal ir a un día Fuera piloto, pues anduviera ya en otro lado El aplauso a la tercera pareja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!